Marilu Me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas suceso y todavía no habías llegado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas suceso y todavía no habías llegado Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, yo te adoro a mí Marilu, Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, por tus ojos tan lindos Yo le hice una llamada a Marilú al 526-83-84 Yo le hice una llamada a Marilú al 526-83-84 Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas ausente y todavía no habías llegado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas ausente y todavía no habías llegado Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara tan linda Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, yo te adoro a mí Marilu, Marilu, por ti me desespero Marilu, por tus ojos tan lindos Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, yo te adoro mi Marilu Necesito hablar con Dios Contarle todas mis penas, ya sean malas o sean buenas Lo que quiero es descansar De este pecado mortal Por pensar que era buena, mas al vengarme de ella Otra mujer me hice pagar Qué difícil es, señor Saber que me quiere tanto A ti con todo su llanto me podría ser en mente Ay Dios mío, por qué me quiere tanto Por qué no escuchar su llanto Pa' que me deje de querer Ay Dios mío, te ruego escuches mi canto Aléjame de su llanto Pa' que olvide mi querer Ay Dios mío, por qué me quiere tanto Por qué no escuchar su llanto Por qué no escuchar su llanto Pa' que me deje de querer Ay Dios mío, te ruego escuches mi canto Aléjame de su llanto Aléjame de su llanto Pa' que olvide mi querer Aléjame de su llanto Aléjame de su llanto